Muy bien, el turno para el candidato de Podemos a Perú, Daniel Urresti, adelante, tiene cuatro minutos. Vecinos, sin seguridad no hay nada, por eso es que desde el 3 de enero del próximo año implementaremos cuatro acciones urgentes. La primera, 200 choros capturados por día. Los equipos Ternas están compuestos por seis policías y su única misión es capturar un choro por día. Lamentablemente la policía en este momento solamente tiene 20 equipos Ternas. Eso se traduce en que solamente pueden capturar 20 choros con las manos en la masa. Pero resulta que en Lima hay más de mil Ternas que han terminado haciendo labores administrativas en las comisarías. Es por eso que desde la Municipalidad de Lima contrataré el franco de mil agentes Ternas y los pondré a disposición de la región policial Lima. De esta manera la policía contará diariamente con 200 equipos Ternas y podrán capturar efectivamente 200 choros diarios, 6 mil choros al mes, garantizado. Acción número 2. Construcción de cuatro megacomplejos de seguridad y justicia. Por ley, los delincuentes capturados con las manos en la masa tienen que pasar al juez antes de las 48 horas. Eso es prácticamente imposible y los choros lo saben, por eso es que salen libres y por eso estamos hartos. Esto ocurre porque las comisarías, los médicos legistas, las fiscalías de flagrancia y los jueces de flagrancia están muy alejados unos de otros. La solución es simple, poner a todos estos operadores de justicia en un megacomplejo, pero manteniendo su autonomía. No pretendamos que el juez y el fiscal se subordinen a un comisario de una supuesta comisaría mayor. Eso es mentira. Choro que entra al megacomplejo en menos de 48 horas, sale pero directo a la cárcel. Choro capturado, choro encanado, ese es mi lema, también copiado. Ojo, las cárceles están sobrepobladas, eso significa que los delincuentes van a ir a sabiendas a una cárcel donde no van a tener espacio ni para dormir y posiblemente no coman. Si los choros en la cárcel tienen que dormir de pie en la noche, es su problema, a mí no me importa, no es mi problema, mi problema son ustedes, vecinos, los que son honrados y están hartos de los delincuentes, ustedes son mi problema. Acción urgente 3, patrullaje permanente con 200 patrulleros. La unidad de la Policía Nacional especializada en realizar el patrullaje es el escuadrón de emergencia. Actualmente este escuadrón no realiza ese patrullaje porque tiene solamente 250 patrulleros y lo que realiza es un estacionamiento táctico que no funciona. Por lo tanto, la municipalidad alquilará 200 mil patrulleros acondicionados para todo tipo de terreno y los pondrá a disposición de la región policía Lima. Es hora de que te sientas protegido, tendrás policía patrullando tu barrio, tu trabajo o tu universidad permanentemente. Acción 4, el escuadrón verde saldrá a cazar delincuentes que roban en moto. El escuadrón verde tiene solamente 12 equipos motorizados, cada uno compuesto con 3 motos y 6 policías. Este escuadrón puede conformar hasta 200 equipos. Para lograrlo, la municipalidad de Lima le va a proporcionar 200 supermotos de alto cilindraje para que salgan a cazar exclusivamente a los delincuentes que en moto y en dupla rogan en Lima. En seis meses podemos acabar con estos delincuentes, sean de la nacionalidad que sean. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!